El gobierno del estado perdió la oportunidad de enfrentar la crisis económica, política y de seguridad por la que atraviesa al no haber logrado consenso con todas las fuerzas políticas y sociales, afirmó el diputado Fidel Calderón Torreblanca y sentenció que este será el último año que le queda a la administración estatal para sacar adelante al estado. Durante su informe legislativo, resaltó la situación de ingobernabilidad que aqueja a Michoacán. Es innegable la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa Michoacán. Basta el diagnóstico hecho por el secretario de Hacienda y Crédito Público. Precisó que los acuerdos y propuestas que se buscaron con el Ejecutivo Estatal y Gobierno Federal no prosperaron. Tal es el caso del acuerdo por Michoacán, del que ya nadie se acuerda, dijo, y agregó que hoy más que nada se requiere una planeación para Michoacán. Frente a la actual situación, como lo dijimos en su momento, lo que necesitamos en Michoacán es defender los poderes, no desaparecerlos. Y esta no es una opción autoritaria, es una propuesta progresista, democrática y republicana. Necesitamos poderes democráticos fuertes que estén realmente comprometidos con las causas del pueblo y de la sociedad. Como una medida de emergencia, Fidel Calderón lanzó una nueva propuesta al gobierno federal y estatal y exhortó al gobernador del estado a visitar los municipios de la zona sur y tierra caliente. Por eso hoy hago una nueva propuesta a los poderes ejecutivos federal y estatal para que en el ámbito de sus competencias decreten beneficios fiscales a las personas físicas y morales de los territorios afectados por la crisis de gobernabilidad que se vive en el estado. Como una medida de emergencia. El diputado remarcó que no se opone a la estrategia del gobierno federal para rescatar la seguridad del estado, más bien todo lo contrario. Saludamos y damos la bienvenida a los poderes de la unión en apoyo al poder ejecutivo local y algunos ayuntamientos del estado. Todos reconocemos la emergencia y nos aprestamos a dar nuestra contribución para enfrentarla. Incluso reconocemos como necesaria la presencia de un comisionado del gobierno federal. Informó que durante su periodo como presidente, la mesa directiva en el Congreso local se realizaron 25 sesiones ordinarias, 20 extraordinarias, 9 sesiones solemnes, se presentaron 240 iniciativas de reforma, 173 decretos legislativos, con un incremento en el trabajo legislativo del 58% respecto al 2012. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.